¿Y dónde estamos hoy? Hoy estamos en Acoruña. Nos hemos acercado al barrio de Los Castros, donde están las instalaciones del Iago Barros Fight Club. Hoy vamos a entrevistar a Iago Barros. Iago Barros es el paradigma de luchador integral que se desenvuelve bien en varias disciplinas. Ya había competido como profesional en kickboxing, K1, Muay Thai y MMA. En octubre de 2016 dio el salto también al boxeo rentado de la mano de la promotora Tunga. Desde entonces ha disputado tres combates, siempre fuera de casa y siempre con una meritoria actuación. Y aunque su récord profesional atesore dos derrotas y un nulo, la verdad es que ninguno de los tres enfrentamientos ha recibido apenas castigo. Hoy nos hablará de esos combates y de los próximos compromisos con su equipo, el Iago Barros Fight Club. El siguiente compromiso para el Iago Barros Fight Club es el día 11 de febrero en Fozanel, de Oviedo, donde va a ser una velada de kickboxing en K1. Y bueno, llevo cinco representantes, uno es Yaisa, Albertito el Toro, Adán, Klaus y Pelayo. Y esperamos dar un buen espectáculo de estos cinco guerreros. Bueno, la experiencia que llevo como boxeador profesional la llevo muy ilusionada. Voy a hacer mi tercera pelea en escasos meses y tengo muchas ganas. Y creo que voy a seguir bastante más con el boxeo profesional y no tanto otros deportes de contacto. El combate que hice contra Fran Suárez fue mi debut profesional. Creo que fue un bonito combate donde di un poquito de espectáculo. He aceptado un peso menor al mío. Fran llegaba muy seco, muy seco, con 62 kilos. Yo estaba pesando de aquella 58,5 más o menos. Y bueno, fue para hacer un debut y verme qué tal estaba en boxeo profesional. Y la verdad es que me gustó bastante esa experiencia. Y nada más. Bueno, el combate contra Héctor Obrea fue un combate que me lo llevaban pidiendo ya tiempo atrás. Héctor Obrea es un magnífico competidor y una decente persona. Es un amigo, hay que considerar un amigo. Y bueno, fue un combatazo por ambos rivales, donde los dos dimos espectáculo, que era lo que quería el público. Independientemente del resultado, fue un combate en el que sentí muy a gusto. Me divertí muchísimo. Y bueno, nada más que reflejar. El público quedó a gusto por el espectáculo que dimos. Y eso es lo que cabe destacar. Ahora, el día 4 de febrero, compito contra aquí en Valdospino, en Aro, en La Rioja. No conozco mucho sobre ese rival. Pero sé que su trayectoria siempre ha sido de boxeo. Yo lo pillo con muchas ganas, estoy muy ilusionado. Vengo de pelearme contra Héctor Obrea. Y bueno, vamos a volver a dar otro espectáculo en Aro, en La Rioja, el 4 de febrero. Hola, buenas. Yo me llamo Pelayo. Hola, buenas. Yo me llamo Klaus. Y debutaremos el próximo 11 de febrero, en Oviedo. Yo en la disciplina de K1. Y yo en la disciplina de King Bossing. Y bueno, a dar un espectáculo y a darlo todo. Os animamos a que vengáis. Hola, buenas. Soy Alberto Asilva. Vengo del Iago Barros Fight Club. Peleo el día 11 de febrero en Oviedo. Y voy con muchas ganas. Ya llevo cuatro meses sin pelear. O sea que a por todas. Y aparte es una buena revancha con Luis Martínez. Soy Yaiza Souto, del Iago Barros Fight Club. Bueno, esta vez vamos a Asturias a competir en la modalidad de kickboxing. Vamos con muchas ganas para este combate y vamos a darlo todo. Me llamo Adán, vengo de Iago Barros. Y agradecemos a Interkid que nos haya invitado a esta velada.